Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a las Jornadas de Puertas Abiertas de la Universitat Jaume Primer, que este año tienen una versión virtual. Nos hubiera gustado poderos abrir las puertas de forma presencial, teneros aquí en el campus, que lo conocierais, pero bueno, las circunstancias no lo permiten y por tanto queremos acercaros la información hasta vuestras casas. Mi nombre es Beatriz Bonet, yo estoy trabajando en la Unidad de Apoyo Educativo de esta universidad y agradeceros que os hayáis conectado y que estéis aquí con todos nosotros. La sesión de ahora concretamente va a hablar sobre el grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Después de la presentación de este grado, vamos a abrir un turno de preguntas. Para agilizar más las preguntas, vamos a hacerlo a través del chat que tenéis aquí a mano derecha y nos escribís aquellas cuestiones, aquellas dudas que podáis tener y estará encantado el vicedecano del grado en contestaros. También comentaros que la sesión la vamos a grabar y así con posterioridad podréis volverla a visualizar, si tenéis algún compañero, algún amigo o amiga que no ha podido asistir, pues siempre tiene la opción de poderla ver. Bien, pues como realmente lo que os interesa es escuchar y conocer el grado en concreto, yo voy a ceder la palabra a Fernando Vicente, él es el vicedecano del grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y él os va a dar una visión del grado para que lo podáis conocer y tomar una buena decisión de cara a los estudios que cursar. Pues muchas gracias, Fernando, pues cuando quieras. Bien, muchas gracias Beatriz. Bueno, pues encantado de estar aquí, bueno, ya me ha presentado Beatriz, soy Fernando Vicente y soy el vicedecano del grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad Jaume I de Castellón. Bueno, yo al igual que me imagino que se habrá hecho en otros grados, pues voy a compartiros una presentación donde, bueno, vamos a ver si... Bueno, pues eso, como os decía, daros la bienvenida, quería presentaros el grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y Recursos Humanos, sobre todo, pues a todos aquellos que venís del bachillerato y que, pues queréis acceder a la universidad. Ya os adelanto que, bueno, que se trata de un grado verdaderamente muy completo y sobre todo un aspecto muy importante es que ofrece numerosas salidas profesionales, que, bueno, entre otras cosas, pues es, lógicamente, uno de los más intereses vuestros a la hora de realizar un estudio ver verdaderamente cuáles son las salidas profesionales. Bueno, pues ya os adelanto de que es un grado con muchas posibles y múltiples opciones de inserción laboral. Se trata de unos estudios, ahora me detendré más, pero, bueno, estoy haciendo como una pequeña introducción en estos primeros minutos para tratar de captaros toda la atención de lo que verdaderamente es importante deciros y es que se tratan de unos estudios que se centran en el mundo del trabajo y en el mundo de las empresas. Veraderamente, el campo de actuación del graduado o graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, pues la verdad que es un campo de actuación muy amplio, ¿no?, puesto que vais a asesorar, vais a gestionar, vais a dirigir, sobre todo vais a resolver, vais a dar resolución a todos los problemas, la multitud de problemas que se producen en todo lo relacionado con el mundo del trabajo. Ahora mismo estamos viviendo una situación de crisis económica y sanitaria, como es por la pandemia que estamos sufriendo. Ya habéis visto, pues, todos los sectores profesionales, la hostelería, el comercio, la situación por la que están pasando, gente que le han suspendido su relación laboral. Imaginaros todo el intrincado de situaciones personales y vivenciales por lo que supone el trabajo para una persona. Pues, bueno, de todo ese mundo es un poco de lo que va este grado. Si miráis a vuestro alrededor, podréis comprobar, pues, la cantidad de problemas, ¿no?, que se derivan del mundo del trabajo, del mundo de la empresa y a lo que vosotros podréis y vosotras dar solución, ¿no?, con las capacidades y conocimientos que os ofrece esta titulación. Por otra parte, también quería deciros que la universidad es una etapa muy importante en vuestra vida y que, sobre todo, va a condicionar vuestro futuro y vuestro futuro laboral. Es decir, es que el propio grado, como veis, ya lleva intrínsecamente lo que la mayoría de todos los grados los que estudian, los que están buscando, pues, unas salidas profesionales. Vosotros vais a ejercer en ese mercado, en ese mercado de trabajo. También deciros que la universidad constituye un periodo, ¿no?, de gran importancia en vuestra formación. Ojo, y no solo vuestra formación académica, ¿no?, sino también vuestra formación personal. ¿Qué quiero decir de esto? Pues, quiero decir con esto que, bueno, pues que la universidad no se viene solo a lo que es a estudiar y a la formación académica. También hay una parte muy bonita y una parte, con total franqueza, muy interesante, que es la que os ofrece la propia universidad con la cantidad de actividades culturales, deportivas y de participación, ¿no?, en la propia vida, digamos, universitaria. Bien, hecha esta pequeña introducción, lo primero que también os quería comentar, que, bueno, pues aquí en un periodo breve y a título personal, con independencia, como ha dicho Beatriz, que se va a grabar y la podéis ver en otro momento y en otras ocasiones, sí que os tengo que decir que muchas de las cuestiones que voy a explicar, pues en este mundo digitalizado en el que vivimos, en el trabajo y en nuestra vida diaria, pues que sepáis que en la propia web de la Universidad Jaume I de Castellón, pues tenéis ahí, digamos, toda la información de manera extensa y amplia de muchos de los aspectos que, bueno, pues yo en este breve espacio de tiempo, para no, para no, para no, para no, de Dios sabe, pues muchas cosas, lógicamente, voy a obviar y que, por supuesto, pues os recomiendo que acudáis ahí, a la web de la UJI. Es muy sencillo, pincháis, esta es la página principal de la universidad, la carátula, la portada, entonces en estudio, pues pincháis en grados y una vez, pues ahí tendréis todos los grados, un desplegable de todos los grados de la propia universidad, pues lógicamente tenéis que entrar al de Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Bueno, pues ahí muchas de las cuestiones que vamos a hablar, un folleto informativo, un documento completo con todo lo que tiene el grado, bueno, esa pestaña de la propia web de la universidad, pues toda una información amplia, y a la cual, pues podéis acudir con toda serie de detalle. Bien, entrando un poquitín más en materia, ¿qué se entiende? Por primero que nada, antes de hablar del grado, cuando hablamos de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, ¿a qué nos estamos, a qué nos estamos refiriendo? Pues bueno, es muy sencillo, ya la introducción lo ha adelantado, pero bueno, lo matizamos ahora un poco más, ¿no? Se trata de las relaciones existentes entre las personas trabajadoras, trabajadoras y trabajadoras, y las personas empleadoras, empresarios y empresarias, y todas las relaciones que hay en ese mundo de la empresa. Por lo tanto, la primera idea son estudios que se centran en el mundo del trabajo, en el mundo del mercado de trabajo, en el mundo de la organización empresarial. Luego veremos desde qué perspectiva. Lo interesante de esta carrera es que se tocan muchas materias, así como en la carrera de Derecho, la carrera de Economía, pues el perfil es muy específico, ¿no? Pues todo es meramente jurídico, ¿no? Aquí hay aspectos jurídicos, hay un aspecto importante, lógicamente, porque hay que regular esas relaciones y hace falta una perspectiva normativa, pero también hay que deciros que, lógicamente, también hay una perspectiva psicosocial, hay una perspectiva sociológica, hay una perspectiva desde los métodos de trabajo, desde la organización de esas empresas, de la selección de personal, de las relaciones, de todos los componentes, de todas esas personas, que intervienen en esas relaciones laborales. Bien, ¿y por qué estudiar relaciones laborales y recursos humanos? Y no solo por qué estudiar esta titulación, porque en realidad uno se puede hacer esta titulación en otros muchos sitios, posiblemente alguno de los que me estáis escuchando os habéis conectado y posiblemente seáis de la comunidad valenciana, incluso fuera de la comunidad valenciana. Bueno, ¿por qué estudiar relaciones laborales y recursos humanos en la Universidad Chaume I? Bueno, pues os pongo esta fotografía para que veáis prácticamente no solo el campus, lo precioso que es este campus, sino sobre todo por los recursos que tiene, ya os lo he dicho antes, es decir, no solo se viene uno a la formación académica, sino también hay una participación importante como estudiante, el campus está dotado de todos los recursos, hay un estilo de formación UJI en lenguas extranjeras, en nuevas tecnologías, en humanismo, en ciudadanía europea, se fomenta el espíritu, digamos, también emprendedor, es en realidad un campus moderno, bien comunicado, hay aulas con un equipamiento multimedia y laboratorios con última tecnología, ahí tenéis, como estoy señalando con el cursor, una magnífica biblioteca, incluso un periodo de exámenes posible a las 24 horas del día, las instalaciones deportivas, podéis contar con un profesorado altamente cualificado, con una formación pedagógica permanente, con numerosos profesionales, incluso externos, la universidad está cercana a la sociedad, por ejemplo, en este grado es importantísimo la conexión universidad con las empresas, para tener una visión real y práctica de para qué sirve vuestra carrera, no solo nos quedamos en aspectos teóricos, sino que luego todo eso que se estudia en la universidad, pues se trata de conocer si verdaderamente sirve para algo en el mundo de la empresa, de manera que tenemos conexión con abogados, con abogadas, con graduados, graduadas sociales, con directivos, directivas, con el mundo de la empresa para verdaderamente enriquecer, en definitiva, pues este grado. Y bueno, pues aquí tenéis otra instantánea, sobre todo las magníficas instalaciones, posiblemente por su novedad tengamos las mejores instalaciones en materia, instalaciones deportivas en la universidad. Bueno, no me voy a entretener más, porque me imagino que os habrán dado una charla a nivel general y todos esos dos aspectos, pero bueno, yo como miembro de esta comunidad universitaria, pues hago uso de todos estos magníficos recursos que tiene la universidad y también me gusta, lógicamente, exponerlos y volver a comentarlos al exponer en qué consiste, digamos, mi grado. Bien, luego, pues, recientemente, pues apareció publicado un propio informe que hice en la universidad, lo digo porque ya sabéis que el grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos es un grado integrado dentro de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad Chaume I, pues bueno, ahí tenéis que el grado de satisfacción general que tienen los estudiantes de todos los grados de la facultad, pues bueno, pues estamos un poco en ese ranking estamos a la cabeza, ¿no?, por delante de Turismo, de Administración de Empresa o por titulaciones, digamos, más clásicas como Economía, Derecho o otra serie de grados, ¿no? Pues bueno, pues es un dato que a mí, pues, ese informe, lógicamente, siendo tan favorable, pues me gusta también en esta exposición del grado, pues tratar de demostrarlo y sentir satisfacción de que el estudiantado, pues, está contento con este grado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas. Bien, ¿y por qué estudiar Relaciones Laborales y Recursos Humanos? ¿Por qué? Bueno, pues hay múltiples razones, lógicamente, pero si hay una razón que prima por encima de todas, pues lógicamente son las múltiples posibilidades de inserción laboral. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues a las diversas y variadas salidas profesionales con las que cuenta este grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Aquí, y sobre todo, porque tiene, como os decía hace un momento, es decir, es un grado que da una formación multidisciplinar. No penséis, hay un pilar importante que es el derecho, pero también hay otro pilar importante que es la psicología, hay otro pilar importante que es la sociología y otro pilar importante que es la administración y dirección de empresas y hay otro aspecto importante que es las cuestiones relacionadas con la economía, con la productividad. De manera que, en esos cuatro años, digamos, de carrera, pues verdaderamente la formación es amplísima y lo cual es muy interesante porque todo lo que guarda relación con las relaciones laborales, pues es necesario tener esas diferentes perspectivas, ¿no? A diferencia, por ejemplo, pues de derecho, donde, bueno, pues la perspectiva es eminentemente jurídica, aquí no, aquí es jurídica, interviene la psicología, interviene la economía, interviene la administración y dirección de empresas, los métodos de trabajo, la psicología, es decir, pensar que la empresa, el mercado de trabajo es un conglomerado de relaciones de personas donde hay de todo, ¿no? Donde hay capacidades, donde hay formación, donde hay emociones, donde hay cuestiones relativas a la salud, como por ejemplo, ahora estamos viviendo con el tema del COVID, cómo ha afectado aspectos de la salud laboral, gente que se ha tenido que ir a trabajar a su domicilio, teletrabajar, con una repercusión tremenda en enfermedades mentales, pues de todo eso, todas esas cuestiones vais a tener vosotros que hacerle frente si estudiáis esta carrera. Bien, entrando ya un poquitín en el plan de estudios, pues bueno, yo quería hacer un barrido general para que veáis qué consiste la carrera, desde el primero hasta el cuarto curso, costa de cuatro cursos, y bueno, pues en el primer curso, la verdad que son todo un poco como una visión genérica, como introductoria, para tratar de explicar de qué va la carrera. Así que es verdad que hay veces que el estudiante en primero, cuando está en primero, exactamente no llega a concebir de qué va la carrera, porque como ahí se da una visión global de lo que luego se va a ver el resto de los tres años, pues uno no tiene claro si domina la perspectiva jurídica, la perspectiva psicológica, la de organización y administración de empresas, y bueno, pues este es un primer curso de toma de contacto, como veis por las asignaturas, todo son introducciones, principios, cuestiones, digamos, pues muy genéricas para tratar de asentar y para que sepáis que hay veces que se produce un efecto un poco contrario, que el estudiante lo ha visto, tal batiburrillo dentro de esa formación multidisciplinar que llega a decir no sé si tengo claro, bueno, pues ya os hago la advertencia que el sentido de este primer curso es que se trata de ver todas esas esas introducciones y aspectos generales para verdaderamente tener claro de qué va la carrera. Pero bueno, luego ya en el segundo curso las cuestiones ya se van un poco definiendo. Bueno, no os he comentado las siglas, FBB, que es formación básica, o B, que son obligatorias, o P, que son optativas, ya sabéis que a la carrera eso nos han explicado con carácter general para todos los grados, pues fruto de lo que es el programa troncales, etcétera, etcétera. Pues bueno, en el segundo curso como veis ya los aspectos de psicología, de sociología, de dirección de recursos humanos, ya empiezan un poco a aparecer las partes jurídicas, el derecho del trabajo, el derecho sindical, el derecho de la seguridad social, es decir, ya empezamos a ver que dentro de esos pilares pues lógicamente hay una serie de asignaturas que tienen digamos pues más, un peso digamos específico. Luego, el tercer curso pues como vemos continúan las asignaturas en la misma línea dentro de esos pilares, aspectos jurídicos, aspectos desde la perspectiva de la psicología, de la metodología y organización de empresas, etcétera, etcétera. Y luego, el último y cuarto curso es un cuarto curso muy interesante porque tenéis la opción de elegir entre dos itinerarios. Se da la opción entre coger, entre optar entre el itinerario jurídico, ahí aparece como itinerario 1, donde la mayoría de asignaturas son optativas, o bien el itinerario de recursos humanos, en función, como en esta carrera hay aspectos jurídicos y también hay aspectos donde dominan los aspectos de relaciones personales, relaciones humanas, lo que son recursos humanos, donde interviene más la parte de psicología, de psicología social, pues bueno, pues hay personas que se decantan, los estudiantes les gusta más, digamos, como dentro de siendo el mismo grado, porque uno acaba siendo graduado o graduada en relaciones laborales y recursos humanos, pero tiene la opción en cuarto de coger estos itinerarios. Hay una que es obligatoria, que es derecho jurisdiccional laboral, una asignatura muy importante porque regula todo el procedimiento laboral, es decir, qué pasa si tenéis que defender tanto a la empresa como al colectivo de trabajadores y trabajadoras, pues bueno, toda la normativa de, bueno, pues cómo interponer una demanda, una reclamación salarial, qué pasa, si hubiera un supuesto de despido, si hubiera cualquier conflicto jurídico en materia laboral, pues es importantísima y por eso se pone ahí en ese cuarto curso. Luego, como otros grados que ya habréis oído hablar, pues lógicamente hay lo que se denomina la asignatura prácticas externas, que ahora hablaremos, es decir, la posibilidad de una estancia en una empresa, en una institución, la ventaja con la que juega el graduado o graduada en relaciones laborales y recursos humanos, pues el aspecto interesante es que, bueno, pues como el tema laboral se ve en tantos, en tantos espacios, en tantos lugares, pues una de las ventajas es que, bueno, pues uno puede ir a una empresa, puede ir a un sindicato, puede ir a una administración en materia laboral, a la inspección de trabajo, a la tesorería de la seguridad social, puede ir a un juzgado laboral, es decir, puede ir a una fundación, puede ir a una asociación, porque todo lo relacionado con la materia sociolaboral, servicios sociales, protección social, como guarda relación y está intrínsecamente conectada con la carrera, pues una de las ventajas con las que contáis es que se puede ir a hacer las prácticas a cualquiera de estos sitios. Volviendo al tema de los itinerarios, pues para que veáis las especialidades. En el jurídico y económico, pues aquí, y estas ya son, digamos, digamos que son asignaturas, como veis ya, todas, digamos, optativas. No se pueden cambiar, no se pueden intercambiar de un itinerario, es decir, uno decide, o una, elegir el itinerario jurídico económico o el itinerario, digamos, de recursos humanos. Como veis, en el de recursos humanos, pues dominan más las cuestiones de gestión, de gestión de empresa, de psicología, en muchas habilidades de negociación, pensar que también en la empresa hay muchas cuestiones de liderazgo, de emprendimiento, de cuestiones emocionales para cómo atender los problemas. No todo penséis que son conflictos jurídicos, a veces que también hay conflictos personales que hay que saber, que hay que saber sopesar, y claro, para eso también hay que tener, digamos, una serie de capacidades, una serie de habilidades. Bueno, pues esa sería más la faceta, digamos, un poco de recursos humanos. Allí entraría esta gente que le gusta más trabajar en gabinetes de selección de personal, o hay gente que trabaja en tratar de casar o demandas de oferta con inserción laboral, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, y luego, pues como os decía, aunque ya os he hecho un buen adelanto, pues están una asignatura, digamos, muy importante como son las prácticas laborales, son las estancias en prácticas, ¿no? Con una oferta a nivel de universidad es amplísima las empresas, pero en realidad en el grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos como todo son, digamos, empresas, instituciones, administración pública donde hay trabajadores, trabajadores, donde hay directivos, directivas, lógicamente, pues en todo ese entramado, en todo ese textil también empresarial, pues lógicamente el estudiante de Relaciones Laborales puede realizar ahí, pues sus prácticas, también una razón más de la alta inserción profesional de los titulados en este grado. Bueno, ya, al igual que en otras carreras, pues ya sabéis en qué consisten, esas estancias, se trata un poco de ver lo que es la prioridad de los conocimientos más bien en aspectos teóricos, aunque también en aspecto en desconocimiento porque se piensa que no, en la universidad es que hay mucha teoría y tal, no es cierto del todo, es decir, en la universidad también resolvemos problemas y cuestiones que están, digamos, en el día a día, si bien es verdad que lógicamente pues cuando uno se enfrenta a un problema al tener que resolver una determinada situación y eso será ya en la vida profesional en muchas ocasiones pero que también en la universidad eso, digamos, que lo ponemos digamos también en práctica y en valor. Bien, también quería hablaros que también hay otro apartado del grado que también de otros grados que es el tema de la movilidad de los estudiantes en otras universidades, movilidad e incluso intercambio de estudiantes. ¿Qué significa esto? Pues no es más ni menos que todas las posibilidades de poder hacer algún curso de grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos pues por ejemplo en una universidad digamos fuera del ámbito español o incluso dentro del territorio nacional. La universidad Chaume Primer tiene convenios en Estados Unidos, en Canadá, bueno, todas las que tenéis ahí en esta diapositiva, Brasil, Costa Rica, de manera que bueno, que se podría hacer también un curso bien de Erasmus y por lo que respecta en los aspectos de hacer un intercambio o hacer un curso tiene que ser a partir una vez se ha completado los dos primeros cursos es decir, en tercer curso pues también uno podría decir oye, voy a seguir a hacer tercero de Relaciones Laborales pues en Cataluña, me voy a Andalucía, me voy a Granada, me voy a la Universidad de Salamanca y la verdad que es una experiencia muy positiva ya no solo en formación sino también como vivencia personal por eso también por eso también el apoyo de la universidad a lo que es el estudio de las lenguas tanto de la lengua de la comunidad valenciana como también de las otras lenguas como puede ser el inglés, el francés, el alemán y bueno, tiene un servicio de lenguas y bueno, pues ahí lógicamente eso da también la oportunidad a salir digamos al extranjero. Bien, y luego pues un poco lo que es la joya de la corona como lo defino yo de este grado, las múltiples posibilidades en cuanto a salidas profesionales que tiene este grado y que verdaderamente lo diferencia de otros grados. Hay veces que os hablarán bueno, pues este grado siempre suele ser un poco el aspecto en el que más incide lógicamente pues uno quiere saber que verdaderamente lo que estudia que le va a capacitar pues el día de mañana. Bueno, sí que os tengo que advertir que esta carrera os va a dar, os va a capacitar, os va a habilitar, os va a preparar pues para asesorar, para dirigir, para representar, para liderar, para gestionar y sobre todo pues para resolver todo tipo de conflictos o no solo conflictos, a veces son incidencias del mundo de las relaciones de trabajo. Razón por la cual es tan amplio su margen digamos de maniobra en cuanto a capacidades y habilidades luego claro en función de cada persona en función de sus gustos y intereses pues ya cogerá un itinerario el jurídico económico o el itinerario de recursos humanos y irá perfilando lo que es lo que más lo que más le gusta y por donde quiere decantarse su futuro su futuro profesional. Aquí también digamos en esta instantánea pues a golpe de pues tenéis bueno pues la cantidad de posibilidades y de salidas profesionales. en el grado se celebran también jornadas de salidas profesionales para todos los estudiantes sobre todo para los que están ya en tercer y cuarto de carrera pues donde pues bueno donde verdaderamente pues se laboralmente. Hay una muy interesante que es la vía la vía judicial que sería la posibilidad que tiene que tenéis de actuar en los tribunales del orden social. ¿Cuáles son los tribunales del orden social? Pues los tribunales que todas las cuestiones y todos los conflictos laborales se derivan a ese tipo de tribunales. Hay una cierta confusión de que se piensa que bueno pero esto de actuar en los tribunales no es un tema solo que hay que ser abogados y abogadas. No. Eso es un error en lo que caen muchas personas. En realidad el graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos puede actuar en los tribunales laborales incluso en primera y en segunda instancia. No se puede en el Tribunal Supremo y ni tan siquiera los abogados de Castellón van muchas veces porque las causas por las que se pleitea están muy perfiladas y muy especificadas de manera que se pueda actuar. En realidad el graduado y graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos es prácticamente como un abogado pero experto en materia laboral en materia jurídico-laboral. y en realidad un graduado en Relaciones Laborales también vuestro colegio profesional así como está el colegio de abogados cuando termináis el grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos vuestro colegio es el de graduados sociales que es un poco el que una vez os habilita para también con el vuestro título poder actuar en los tribunales. Luego uno también podéis asesorar y hacer consultoría a todas las empresas defendiendo tanto a la propia empresa como a los propios trabajadores. Yo tengo compañeros con despachos abogados graduados sociales y bueno igual defienden un accidente de trabajo y se trata de defender al accidentado como en un momento dado pues a defender a la empresa. Luego hay profesionales que se dedican solo a trabajadores o solo a empresarios pero bueno la verdad que como tenéis capacidad y conocimientos desde todas las perspectivas pues bueno también tenéis la oportunidad de abrir un despacho como profesión liberal un despacho de graduados sociales para tratar digamos pues todos todas estas temáticas. También se abre la oportunidad a la docencia universitaria en realidad también existe la posibilidad pues bueno tanto de ser profesor de llevar cuestiones laborales en bachiller habréis tenido y conoceréis a profesores y profesoras en vuestro instituto y luego también pues docentes en las universidades hay una disciplina que es el ámbito del derecho del trabajo yo formo parte del departamento del derecho del trabajo y de la seguridad social que también es un departamento donde lógicamente es uno de los pilares de este grado bueno asesoramiento consultoría también asesorar llevar asociaciones empresariales por todo el tema de prestaciones sociales protección social también se puede trabajar en las mutuas colaboradoras una mutua es una asociación de empresarios que para todo el tema de prestaciones sociales pues se encarga un poco de gestionarle también un campo muy bonito y que hasta ahora pues es el tema también de las auditorías laborales como uno o una de vosotros se convertís en materia sociolaboral y controláis toda la normativa pues luego vais a las empresas a chequear a comprobar si se cumple si se cumple con esa normativa laboral es decir habréis oído hablar del compliance en materia penal pues bueno también existe el compliance en materia laboral es decir en chequear en comprobar cuál es el estado de cómo están las empresas en cuanto al cumplimiento de la normativa laboral también y no lo he puesto allí pero me viene ahora a la cabeza también está el convertirte en técnico o técnica en prevención de riesgos laborales es decir dedicarte a todas las cuestiones relacionadas con un importantísimo campo como es el de la salud laboral las empresas lo forman personas hay enfermedades tanto físicas como psicológicas bueno pues todo eso hay accidentes hay incidentes hay bueno pues todo eso de alguna manera hay que gestionarlo y bueno pues hay gente que se especializa en esta parte como es el derecho de la seguridad y la salud en el trabajo otra opción es trabajar en la administración pública laboral dedicarse a opositar y opositar a la inspección de trabajo es decir trabajar para la administración como un funcionario o como una funcionaria trabajar en la administración de la seguridad social en la tesorería en el instituto nacional de la seguridad social en las competencias que tienen las comunidades autónomas luego no solo todos actuar en los tribunales también hay una labor muy importante en los juzgados de antes de que dictamine con una sentencia un juez o jueza pues bueno hacer labores de mediación de convertirte en árbitro en árbitra en tratar de negociar en tratar de conciliar a las partes la verdad que igual que la auditoría que os hablaba antes es una faceta muy interesante para lo que también digamos como mediar en esos conflictos en tratar de acercar posiciones y como tenéis conocimientos jurídicos y también del campo de la psicología porque hay veces que es más interesante tener psicología con las personas para saber cómo actuar con ellas que aparte el bagaje que te puede de tener una formación jurídica por eso os digo que es una que es una carrera digamos muy completa en el sentido de esa formación digamos toda multidisciplinar también hay gente que trabaja en gabinetes de selección de personal que le gusta más la faceta de recursos humanos y entonces pues le gusta estar en agencias de colocación tratar de ayudar a la gente a insertar en el mercado de trabajo en función de sus capacidades etcétera etcétera como veis las salidas y podríamos estar aquí de otras muchas que por no hacer la sesión muy tediosa podríamos seguir abordando os hablo digamos de las más importantes o las más interesantes pues aquí tenéis una instantánea de la actuación en los tribunales laborales es decir todos los conflictos jurídicos pues uno se resuelven en la sala de vistas pero que sepáis que en la facultad pues tenemos una sala de vistas donde también hacemos simulacros de juicios y con cuestiones de despido pues que tiene que hacer la parte demandante la parte demandada etcétera etcétera y bueno pues como os decía pues es una una carrera como veis muy abierta muy dinámica muy muy versátil y sobre todo lo más importante con múltiples salidas profesionales y bien y luego también quería deciros que también dentro del departamento hemos creado una clínica jurídica se llama el Espacio Jurídico de Estudios Laborales el Espacio Jurídico de Estudios Laborales que es normalmente estudiantes de tercero y cuarto estudiantes lógicamente digamos excelentes o que están muy interesados por la materia que bueno pues hacen prácticas en este SPI y de alguna manera pues asesorando conociendo casos reales y bueno pues hacen asesoramiento jurídico jurídico laboral es decir problemas de la comunidad universitaria o problemas que están en la calle pues a la hora de elaborar un informe un dictamen consultas pero son los propios estudiantes los que resuelven el problema o la situación que hay ahí digamos conflictiva hay un profesorado que está detrás pues un poco supervisando y marcando unas directrices y bueno pues todo este proceso es muy interesante para luego conocer lo que es el mundo real el mundo de la calle hay veces que erróneamente se habla de no es que hay un distanciamiento de la universidad con la sociedad bueno esto no es del todo verdad no llega a ser del todo verdad porque luego la realidad y en eso en el grado nos esforzamos para que verdaderamente tengáis un contacto con la realidad social el SPAI también ha hecho colaboración con Cruz Roja Española con Caritas hay una parte que ha hecho de responsabilidad social corporativa con parte de la de la universidad la formación la dan los propios estudiantes es decir hay que dar un curso hay que bueno pues muchas veces lo podríamos dar profesores que ya tenemos muchos años experiencia y conocimientos no no lo que queramos es que los propios estudiantes de ya de tercero cuarto curso se impliquen en dar esa formación nos piden formación y les decimos oye vosotros vais a explicarles ahora a los trabajadores autónomos cómo está la situación esto de los riders cómo está todo el tema esto de Uber todo el tema este de las plataformas digitales todo esto que nos preguntan y que bueno pues la vais a dar vosotros ¿no? entonces bueno pues lógicamente el aprendizaje es importantísimo porque uno no aprende verdaderamente a hacer algo hasta que verdaderamente pasa por la situación de resolver esa situación o ese problema bien luego otra actividad del SPAI pues es que todos los años este año no desgraciadamente no hemos tenido que aplazar por la pandemia pero hacemos lo que se llama una limpiada jurídica para que se llama un premio jurídico y bueno pues aquí desde se hace para secundaria para bachiller y secundaria y lo que se hace es que los institutos pues verdaderamente ante un caso hay una parte que se hace una acusación y otra parte defensa y bueno pues hay institutos que se dan tres premios con una dotación económica además de otra serie de premios de tipo académico y bueno pues posiblemente los institutos o el instituto al que pertenecéis posiblemente pues haya participado en estas tres primeras sesiones de las que se hace también desde la clínica jurídica desde la sección laboral de la clínica de la clínica jurídica bien y para terminar pues y luego dejaros un tiempo también os he preparado bueno no lo he preparado yo lógicamente y os he dicho que cuando uno tiene el grado relaciones laborales y recursos humanos la originariamente el primer grado que existió se llamaba uno que era titulado era graduado social o graduada graduada social por lo tanto el colegio nacional el colegio oficial de España el que está en Madrid de graduados y graduadas sociales pues ha hecho ha elaborado este vídeo este vídeo que bueno para mí es muy muy emotivo y en breves minutos dura tres minutos os digo la verdad para no con esto pues prácticamente podríamos punto final a mi intervención y os dejaría un espacio para que vosotros preguntéis comentéis y todo todo lo que yo me he podido dejar en el tintero que no haya podido comentar pues bueno os dejo con este con este vídeo que bueno que resume de manera muy 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 clarificadora cuál es la labor de lógicamente de un graduado o graduada social que es a lo que os habilita el título del grado en relaciones laborales y recursos humanos con esto os dejo y luego pasamos a la parte de vuestras dudas y demás vale si quieres que quite la voz o mejor no no perfecto perfecto vale gracias ¡Gracias! 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 Bien, y ya con esto, pues yo daría por, Beatriz, daría por concluida mi intervención. No sé si en el chat alguien… Sí, de momento no. La verdad que lo tenemos ya abierto. Animaros a preguntarle, ya que tenemos aquí a Vicente, toda la experiencia que tiene en el grado, que lleva aquí muchísimos años, os puede ayudar, os puede resolver dudas. La verdad que me ha quedado con muy buen sabor de boca el vídeo también final, muy bonito. Sí, la verdad que es muy emotivo y además, bueno, pues no sé, ese tema de esa capacidad para asesorar y sobre todo para defender derechos y derechos tan importantes como son los derechos laborales, que todos el día de mañana es una aspiración a la que tenemos, tener un trabajo y que ese trabajo sea lo más digno posible. Quien hacen esa dignidad en el trabajo, pues muchas veces son los titulados en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, ¿no? Muy bien, mira, gracias a Inoa ya tenemos la primera pregunta. Nos pregunta por cuál es la nota de corte. Sí, bueno, la nota de corte, eso prácticamente me parece que lo domináis más vosotros, Beatriz. Sí, yo lo tengo, por eso… Lo debes tener, vale. Sí, mira, lo tengo aquí, muy bien. Vamos a ver, Relaciones Laborales… Varía, varía, Inoa, varía de un año para otro, puesto que la nota de corte lo marca el selectivo, digamos, ¿no? Las pruebas PAU. Y entonces en función de cada año, pero bueno, no es una nota elevada, ¿no? Estaba entre el 5 y el 6. Mira, sí, finalmente la última persona, la nota inicial que veréis en la web era un 6867, pero luego también últimamente publicamos la nota real, porque sabéis que luego por lista de espera se van quedando vacantes y la última persona que finalmente entró en este grado tenía un 6.012, ¿vale? Eso sí que es importante que de convocatoria primera, ¿vale? Este año sería de junio, ¿eh? Si alguien se le queda y tiene que ir a la PAU de julio y el año pasado no hubiera entrado, ¿vale? Eso es importante también lo que comentaba Fernando, que la nota varía. Es la foto del año pasado, este año, en función de la demanda, de vuestras calificaciones, de vuestras notas, los que vengáis por bachillerato, por ciclos formativos, pues de esas plazas que se ofertan, que en total son 80, se ordenarán por nota, ¿vale? Y ahí se queda la nota de corte, ¿vale? Pero más o menos sí que es una referencia la nota de corte que la podéis, porque más o menos suele oscilar por ahí. Bien, también preguntáis sobre la carrera, si se puede, Sara, Sara Almela. La carrera se puede cursar tanto en valenciano como en castellano. Bueno, vamos a ver, no hay un itinerario, en realidad hay asignaturas donde el profesorado lo parten distintamente, tanto en valenciano como en castellano, ¿eh? Ya he de deciros, por si venís de fuera de la comunidad valenciana y el tema os preocupa, que en realidad, vamos a ver, aquí en la comunidad valenciana el tema lingüístico no es un tema conflictivo, en el sentido de que, bueno, que el profesorado, la mayoría de las asignaturas se dan en castellano puntualmente a algún profesor, pero bueno, que luego también es consciente de que hay veces que pueden venir personas que, bueno, pues por lo tanto de su migración pueden ser latinoamericanas y no tienen por qué conocer el valenciano, de manera que no es un tema conflictivo. No sé si con esto un poco te contesto, ¿eh? ¿Alguna asignatura en inglés o en otro idioma? Bueno, creo que sí que hay alguna asignatura, pero es la específica, igual que la informática pues utiliza inevitablemente el ordenador y tal, pues lógicamente hay algunas asignaturas que son, pero bueno, por ejemplo, el trabajo de final de grado, según el plan de estudios, el trabajo se presenta perfectamente, se puede presentar en castellano y lo que se hace es que la presentación en PowerPoint se traduce al inglés, pero bueno, prácticamente no, luego puede haber alguna actividad, algún workshop, pero que, vamos, que es más que nada como si fuera la asignatura de inglés que tenéis en el instituto y que entonces hagáis actividades y tal. No domina la asignatura, digamos, más. Sí que es verdad que una persona, si se quiere ir de Erasmus y quiere mejorar, pues a través del servicio de lenguas y tal, y para salir fuera, pues sí que hay una serie de pruebas, tenéis opción de sacaros las titulaciones tanto en lengua extranjera como también en otras lenguas, pero bueno, salvo la asignatura de inglés que la puede reconducir el profesor o profesora responsable de la asignatura. Luego, el contenido de este grado es mayormente teórico. Bueno, es teórico y práctico. Es decir, hay muchas asignaturas que tienen la doble vertiente. Es decir, lógicamente, contenidos teóricos siempre hay que dar, materiales, pero bueno, yo hay veces que hay clases y todas las clases son prácticas. Hay profesores que entran y, es decir, lo de la clase magistral y tal, en muchos aspectos se ha terminado y se plantea un problema y cómo se resuelve y cómo se defiende. Es decir, que se ven muchos aspectos prácticos. Claro, no hay que olvidar que también hay que estudiar y hay que sentar unas bases y uno tiene que leer y estudiar y ahí hay aspectos teóricos. Pues hay cosas que se tienen que explicar, pero muchas veces se dan materiales y tal y, lógicamente, es decir, hay una parte importante práctica de la carrera. Pero bueno, vamos a ver, para poner en práctica y resolver conflictos jurídicos, te has de conocer las normas. Entonces, inevitablemente, ¿qué contrato laboral será mejor para esta persona? Claro, tú tienes que tener conocimientos de qué consisten todos los contratos laborales, inevitablemente. Pero bueno, si por lo que preguntas, ¿es toda una carrera memorística y tal? No, hay aspectos también, digamos, muy prácticas y piensa que no solo hay una parte importante, tiene un peso específico, las asignaturas jurídicas de derecho, pero luego también hay partes de psicología, de sociología, hay aspectos que son, es decir, no es meramente teórico, ¿vale? ¿Alguna persona se anima más? ¿Tenemos unos últimos minutos? Yo también os recomiendo lo que os he dicho al principio, que si verdaderamente estáis interesados por este grado, que entréis en la página web de la universidad y, bueno, como decía, pues ahí, aparte de que hay tal, hay una información completísima y podéis ver todas las asignaturas, todo el, vamos, ahí está, digamos, todo un poco explicado, lo que aquí, pues, sintetizamos en un par de minutos. Pero, bueno, que quedo a vuestra disposición y que si alguien lo quiere a título, pues, a título también particular o, bueno, pues, que yo quedo también a vuestra disponibilidad, pues, si alguien lo quiere preguntar o se decide en otro momento, pues, pues, bueno, yo normalmente estoy aquí disponible como vicedecano del grado y, bueno, y luego, pues, mi correo electrónico es muy sencillo, todo en minúsculas, fernando.vicente, arroba, uji, de Universidad Chaume I, la i no es el 1 romano, sino que es la i latina, punto es, y, bueno, con ese correo, pues, si queréis, podemos, me quedo a vuestra entera disposición para una entrevista presencial o por Google Meet o contestaros por correo. Y así a veces prefiero menos el correo porque todos los días recibo cientos de correo y a lo mejor es más rápido concertar una cita presencial o por chat o por Google Meet. Muy bien, pues, agradecer, la verdad, que a Fernando toda la exposición, su disposición, es verdad, que está a vuestra disposición para ayudaros, para acabar de resolver dudas, porque igual hay dudas que, como surgen luego, una vez estamos en ese proceso de toma de decisiones y luego, pues, lo tenéis a su disposición, también si tenéis preguntas más generales referentes al acceso a la universidad, tenéis el servicio de información de la Universidad InfoCampus, info, info, arroba, uji, punto es, y tenéis la universidad con las puertas abiertas para lo que consideréis. Pues, gracias. Y luego, para terminar, si me dejas unos segundos, Beatriz, nada, únicamente deciros una cosa que yo también digo en todas las charlas presenciales. Vamos a ver, yo también a vuestra edad, a lo mejor, salvo el que la persona que tiene muy claro que quiere ser, abogado, abogada, médico, médica y tal, estáis en vuestro derecho a no saber en este momento qué carrera elegir. Y esto es muy importante, es decir, no os sentáis extraños, extrañas, marcianos, marcianas. Es súper normal, que posiblemente ahora tengáis vuestras dudas y que posiblemente al acabar el verano, cuando acabáis primero o segundo de bachiller, pues tenéis. La verdad que esta carrera, pues bueno, lo importante no es que es una vocación solo para estar en los tribunales, sino que da un abanico de posibilidades. Pero bueno, efectivamente, pues te tiene que gustar ese, vamos, las asignaturas tienen el contenido que os os he expuesto, contenido jurídico, de psicología, de administración y dirección de empresas, de economía, es decir, que tiene un perfil muy concreto. Fruto de que ese perfil es tan multidisciplinar y amplio, lógicamente, pues da más opciones. Pero bueno, que estar perfectamente tranquilos y tranquilas, porque bueno, uno tiene derecho a equivocarse y cambiar de carrera y decir el segundo o tercer año, pues lo conseguiré, porque ahora me interesa totalmente, no se acaba el mundo por todo eso. Y como os decía Beatriz, si tenemos aquí nosotros una labor desde la universidad es la de ayudaros, eso que quede por encima de todo, la de ayudaros y a la medida de lo posible que tengáis claro cuál puede ser vuestro futuro profesional. Sí que os recomiendo la experiencia de pasar por la universidad, porque es una experiencia, y no solo por el aspecto formativo, sino como aspecto también personal. Si encima ya uno se plantea salir al extranjero y hacer un curso en otra universidad española o extranjero, bueno, pues eso ya es magnífico y enriquecedor para la persona, vamos, de manera tremenda. No me enrollo más, ¿eh? Bueno, gracias por la última reflexión. Yo creo que es importante que lo tengáis en cuenta. Sí. Muy bien, pues ya damos por finalizada. Pues nada, si no hay ninguna, vuelvo a revisar un poco el chat, veo que ya no hay más preguntas, pues nada, además de dar la bienvenida, pues sobre todo agradecer vuestra asistencia y vuestra atención, y que nada, que quedamos a vuestra disposición, tanto Beatriz que está en la USE, como yo estoy en el, dirijo un poco, soy el responsable del grado, para todas las dudas que tengáis, que, bueno, esa es nuestra misión, ¿vale?